Solo cuatro de los cinco miembros del organismo aprobaron el informe presentado a la prensa. Para emitirlo se basaron en un documento depositado por los partidos de oposición denominado evidencias de un fraude electoral. Pudimos comprobar que en relación al cómputo electoral no se configuraron las supuestas maniobras faludentes denunciadas. El Pleno de la Junta trabajó en base a 83 actas presentadas como evidencias de fraude. En las mismas figuran 37.523 electores, de los cuales se contabilizaron 18.882 votos válidos. Para un 0.42% del nivel presidencial. Ese es el tamaño y la dimensión de la denuncia presentada. Entre los casos denunciados estuvieron desaparición de colegios, boletines que suman más de un 100%, doble votación, desaparición de boletas de la oposición, suplantación de actas y trasiego de votos. A cada caso le dieron respuesta. Y en los casos mencionados en que se produjo algún error, esto no se reflejó en el cómputo oficial, ya que eran informaciones generales, no atribuibles a la asignación de escaños o cargos públicos. Concluyeron que se hizo un examen minucioso del 100% de los colegios y de los votos emitidos. Determinando el cuerpo de la Junta Central Electoral y comprobado por el Pleno, que estos casos no afectan la elección en ninguno de esos niveles. Las denuncias emitidas por los partidos abarcan solo un 6% de los colegios electorales. El Pleno de la Junta concluyó además que cuando se contrastaron las denuncias con los boletines oficiales, las anomalías habían sido corregidas. Desde la Junta Central Electoral, Arely Ceballos, Informativos Teleantillas. Deciraron la...